Ya, pasamos, 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 pasamos Una vez, porque tengo hambre ¿Hay que hacer cola? Si, si Le llene, no se, no se, no se Veo mesas ¿Para cuántas personas no se da? Eh, seis Sí, seis ¿El nombre, por favor? Eh, emico ¿Emico? Sí, E-M-I-K-O Ya, para seis, ok Ah, ya están Ahí están, ya ahí están, ya a fondo ¡Eee! Oh, le llené de cuentas Simeón Claro, Simeón Eh, Simeón, acá Simeón Lima Ale Dame tres Una, dos ¡Ponk! Acá me siento, está mi suegro Con tu masito Con el alcohol Ya bueno, voy a hacer la explicación Resulta que hoy, por ser el día de hoy en la brasa Nos encontramos en la pollería Don Tito Para esta festividad Que solamente lo realiza aquí en Perú Porque somos un país muy ocurrente Y creamos días como estos El día del pollo, la verdad Sí ¿Para YouTube sí? Con su hinca cola Hay camotes, ¿no? ¿Qué sería, papá? Camotes Sí, dime ¿Cómo dice el pollo? ¿Cómo dice el pollo? Ah, sí, ajá el pollo Ah, tú es pollito Se pide mesero ¿Puedo mencionarles que estoy con mi esposa? Con la Yane Y evidentemente, como han visto, no estoy solo He venido con mi esposa, mi chinita La Yane Mi sobrino Mi suegra Y mi suegro había me casado ¿Ven? ¿Está rico? Y eso es por el día del pollo A la brasa Lo que quería ir a Pollos Hermanos Pero no, no encontré Ahí también a su cabello Unos ojitos Y me apoyen lo que hago Hola ¿Qué dice? Hola, ¿qué tal? Bueno, por ser este día tan especial Hay una gran cantidad de órdenes Que están saliendo Más o menos Tú que has trabajado en este rubro ¿Cuánto es la cantidad de pollos que salen De una festividad? Este es el local Y es el segundo local que se abrió en Tito El primer local fue en San Borja Y este es el segundo Este segundo local se abrió A ver, no me acuerdo si fue Cuando te conocí ¿Ya? Ah, ya, eso fue en los mes 17 17, aproximadamente En esa pollería Tenían dos horneros muy buenos Santos Y este Sabino ¿En cuál pollería? En la de San Borja La sede de San Borja ¿Porque ahora nos encontramos en la sede? La Molina ¿Los hornos de San Borja son igual? Porque creo que son De San Borja Son los hornos de ladrillo Similar a esto Pero son más antiguos Son más antiguos Sí, pero Desde mi punto de vista El pollo de San Borja Son más ricos ¿Son más qué? Son más ricos ¿Así? Sí En un horno como ese ¿Cuántos pollos entran? Porque veo que Mira, yo le calculo A ver si adivino Yo le calculo que son Unos Treinta pollos Treinta, cuarenta pollos ¿Así? Sí Pero por horneada La horneada demora Y recuerda que hacen pollos precocidos Para que puedan salir rápido Los pollos Ahí está, ahí está ¿Ya cuánto tiempo demora En hornear un pollo? Ya yo le doy Que son Sus Veinte minutos por cada pollo Mira Yo no sé De ese tema más o menos Pero un recuerdo Si no Pasa la hora Un pollo de crudo Ha cocido Pero Como te dije Ya tienen pollos precocidos Entonces eso ya demora menos Treinta minutos Cuarenta minutos Dependiendo ¿Qué es un pollo precocido? Que anteriormente Ya ha pasado por una precocción Y luego Ya Para poder sacar el pollo Le dan su segunda cocción Para que salga Ah, ok Imagino que Pollos Don Tito El El pollo Ya viene Fallecido Viene difunto Claro Trabajan con un proveedor Que ya de la mañanita Acá trabajan Desde las seis de la mañana Perdón Sí Ah, ¿y hasta qué hora trabajan? Bueno La atención Si no mal le recuerdo Son hasta las diez Once de la noche Pero de acá El personal sale a tarde El pollo El pollo El pollo ¿Esto vas a asustar? No 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 ¿Qué es el ají? Ensalada Vamos con la ensalada Ensalada Casi casi grabamos el horno Pero O sea, intentamos grabar El horno desde adentro Pero como imagino Como están ocupados También por el trabajo Y por la cantidad de pollos Que están sacando hoy Eh, no se puede ¿En pollos? No se acuerda ¿En pollos hermanos? Se vendían más de mil pollos Ah, ¿sí? ¿En un día normal? No, en este día ¿En este día? Más de mil pollos Ah Ahorita no sé Esa ensalada que viene con lechuga Pepino Tomate Falta Y nada más Ya Al niño Ponle un poquizo el papo Si graba algo ahí A ver Grabar estéticamente Así como mi chino me regaña Cuando grabo Madre Eh, eso va a salir Eso va a salir Ya, ya tengo el podio Vamos a probar la papa ¿Cómo dices? ¿Por qué te gusta amor? A mí me gusta el pellejito Porque es crocante Vamos a probarlo Muy bien ¿Me puede traer un cuchillo? Vale, te hemos traído una sorpresa No te podemos decir ¿Por qué es sorpresa? Sorpresa Que no había nada Sorpresa Sorpresa Porque no es tan difícil No, yo voy a saber Claro, ya no hace sorpresa Pues Claro Mira, me voy a borrar Las papas Están como las papas ¿Qué chicha para mí? De verdad, ¿no? Nosotros estamos con colera, ma De casualidad Es porque yo te dije Ibas a venir con el otro Sí La chicha también está como una chicha Pero la chicha de acá es natural ¿Cómo son? La chicha de acá es natural En ollas grandes las hacen hervir Y después de ahí las ponen en unos recipientes Que son para allá para servir Y para los delivery Han creado unas botellitas para enviar Hola Ah, está curiosa Sabe bien Como chicha No, es que en otros lugares usan el jarabe Que sea industrial Claro Y ahí el jarabe más dulce se llama ¿Eh? El jarabe más dulce Ah Veamos el pollo No, no cuenta Yo me voy a comer su alita, ¿no? ¿Ya? Siempre se comen mi alita A mí me gusta el pollo Ah, sí, a mí también Amor, ¿no te pica ese ají? No Veo que ahí está tu plato La cuarta parte del plato tiene ají No pica, pruébale ¿No sé? No, sí pica Pruébale Es mentira Mira, mira Porque Es mentira porque La vez que hiciste ceviche en el manchay Dijiste que no picaba Y terminé yo con la cara roja Uy, al que me ando Ah, pica Ya que no pica En friday Solamente hay partido En la pantalla ¿Qué está? Las noticias Amor, ya que estamos hablando del pollo ¿Cuál es la parte que te gusta más del pollo? La que estoy comiendo Pero ¿qué estás comiendo? Bueno, veo, ¿qué estás comiendo? Ya no hay pollo de hueso ¿Qué estás comiendo? Pierna Ah, pierna Pierna con la otra, pierna A mí me gusta el pellejito de abajo Del pollo, de la patria Este es el pellejito Es raro ¿Y en qué se diferencia El pollo de Don Tito De otras pollerías? Del pollería de la casa Del vecino de la casa ¿Así? Sí Son papas de tu pellejito No procesadas Además venden procesadas Esas papitas con Bonditas Ya Esa Pero la vecina de la casa La vende igualito El pellejo está Trocante Mira, muchos pueden decirme Que el pellejo es malo Que no sé qué Pero es rico Tengo otra pregunta ¿Por qué siempre Que vamos a la pollería Vamos a la pollería De Don Tito? No hemos ido A Mediterráneo Ah, de Don Belisario Hemos ido Sí, sí, hemos ido Sí, hemos ido Hemos ido cuando fuimos A Puruchuco Hemos ido a Don Belisario Sí ¿Don Belisario? Sí, 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 sí Sí, sí Sí, sí fuimos Sí Hemos ido a Don Belisario En Puruchuco Sí ¿Con quién habrá sido? Y ahora dices que ha sido conmigo No se hemos ido No hemos ido a Don Belisario A Pardo ¿Pardo será? El que tiene sus pollos Con nombres En las paredes Sí, pues Sí o no Y a veces se acuerda Sí, no se ha sido a Don Belisario Tiene sus pollos Con sus nombrecitos Sí o no Ahí está, pues Sí, sí Con la tía Julia, creo Sí, con la tía Julia Ahí está Ahí está, pues Ahí está, pues Ahí está Y se rectifique Que se rectifique Así, mira No, señor No se deje convencer, señor No se deje convencer, señor Diga, con la mano No, por favor Ustedes, Eran ¿Cómo comes viejito? No, sí No, porque 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 mi esposa Se come mi pellejo Mientras voy comiendo Mi pollo Mi esposa Se come mi pellejito Yo también Tengo que llevar papas Para mandarle tu huevo Rebozado, amor Antes Por estar Comiendo Otros platos Terminaba El almuerzo Llencito Y empachado Ahora no Solo como mi plato Y ya está Y ya está Wow Chiquitito Como tú Wow Porque tú Tienes un gusto Muy preferente Con la pollería Yo le pongo Dentro del 1 al 10 Un 8 Un 8 Es un punto Un puntaje promedio Sin embargo Tenía apreciación Se voy a preguntar A la familia Cuál es el puntaje Que ellos le pondrían A ver Vamos a ver Yane Del 1 al 10 ¿Qué puntaje le pones? 10 Del 1 al 10 ¿Qué puntaje le pones? No 8 Ahí estamos igual 8 8 Del 1 al 10 ¿Qué puntaje le pone Grima? 8 8 8 le ha puesto No alcalde a mi dedo Pero digo 600 600 No alcalde a su dedo Pero dice 600 Ya Ya A mi sobrino Le puso 600 Y amor ¿Tú qué puntaje le pones? Según El sabor Que tiene El pollo De hoy Creo que es obvio ¿No? Pone 10 Pone 10 ¿Qué parte Del pollo Te gusta más? La pierna La pierna Claro Y del pecho Solo la alita Simeón ¿Qué parte del pollo Le gusta más? La pecho A la alita A la ala Grima ¿Qué parte del pollo Le gusta más? La pierna La pierna ¿Qué parte del pollito Te gusta más? De lo que tiene La brocheta A mi sobrino Le gusta la brocheta De pollo Yane ¿Qué parte del pollo Te gusta más? La alita La alita ¿Qué dijo? A la le gusta el pellejo A mi sobrino Le gusta el pellejo Dijo Son gustos Hay que respetar Los gustos Son gustos Y a mí En lo personal Me gusta más El pecho Porque tiene más carne Y la pierna Tiene más hueso El pellejo quemado Le gusta A mi sobrino Le gusta el pellejo quemado Bueno Voy a cerrar el video Ya tendríamos terminado Creo Bueno Y así fue Un día En la pollería Don Tito Festejando El día del pollo Al abrazo Nos vemos En un siguiente video O en una Siguiente Degustación En un restaurante Nos vemos Tchau